Os reconozco que hay una parte del discurso que no he entendido porque ya están haciendo terminar no sé qué tipo de deconstrucción es esa. Pero bueno, amén de eso, más o menos se lee comunista, ¿entiende? Y el comunista, ¿qué es lo que acaba buscando? Que determinadas cosas naturales no sean accesibles a todas las personas. Porque de esa manera los que controlan todo son ellos. Bueno, pues nada, ya tenemos la teoría cárnica del comunismo. Atención, macrogranjas o la última batalla progre. Vaya por delante, nadie está a favor de que a un animal se le maltrate. No hablamos de eso, pero hablamos de conseguir que la ganadería, que la agricultura beneficien a la máxima parte posible de población. Por cierto, para todos estos que dicen que son amantes de la gente pobre, etcétera, etcétera, dejen de multiplicar los pobres y, por ejemplo, permítales tener un consumo de alimentos totalmente equiparado con el resto de países de forma que dejen de ser pobres. Pues para eso nacieron las explotaciones precisamente más grandes en agricultura, en ganadería. ¿Para qué? Para abaratar los costes. ¿Vale? ¿Cuál es el tejido en España? Explotaciones agrarias. Poquito más de un millón, millón tres mil. ¿Vale? Esto es lo que tenemos. ¿Cómo se reparte? Esto de micro, macro, grandes, pequeñas. Pues el 93% corresponden a un titular físico, a una persona. Hombre, no me veo yo una macrogranja correspondiendo a una sola persona. ¿Cómo que no? Hay quienes entran, entran empresas. Bueno, pues el 7% corresponde a empresas. Solo el 7%. De estas, ese concepto de macrogranja que se han inventado no sé exactamente lo que es. Estas son grandes. ¿Vale? A partir de ahí, si de lo que hablan ellos es de una granja lo suficientemente grande que además no tiene las medidas exigidas por ley, que por cierto las vigila el propio gobierno, si de verdad están prevaricando que nos lo digan ya y no lo están controlando. Y por lo tanto están lanzando residuos sin control y que además ejerce prácticas de maltrato animal, pues que lo digan que para eso tienen la inspección, para eso tienen las normas. Si no lo están haciendo cumplir será problema suyo, no nuestro. ¿Vale? Vámonos a las explotaciones. Estas son las agrarias. ¿Vale? Vámonos a las propiamente ganaderas. 780.000. ¿Vale? De porcino el 99% son pequeñas. De porcino el 99% son pequeñas. El 1% son grandes explotaciones. De vacuno el 97% son pequeñas. El 3% son grandes explotaciones. ¿Vale? Recopilemos. ¿Vale? Y por cierto, todas sobrepasan las exigencias legales, todas cumplen las exigencias legales de calidad de la carne y cuidado de animales, que están reguladas. ¿Vale? El problema por lo tanto sería algo dentro de este 7%, algo dentro de este 1% y algo dentro de este 3%. Y para eso hay que atacar a toda la carne. Para eso hay que montar la que se ha montado. Hay que insultar a las exportaciones de carne española en otros sitios. Hay que fastidiarles a todos. Hay que poner en todos los telediarios la carne como si nuestra carne fuese mala cuando tenemos una carne excepcional por algo que caería en algunas de ese 7%, si es que las hay, en algunas de ese 1% y en algunas de ese 3%. Y se quedan tan anchos. Esto, repito, son agrícolas. Pero lo digo porque como también están cargando contra la agricultura, ¿vale? Caería dentro de eso. Solamente de eso hablamos. En estas están cargando con los pesticidas, están cargando con la utilización de mano de obra, están cargando con el régimen laboral, están cargando con las cotizaciones. Oiga, dejen en paz. ¿No decían ustedes que eran los de la España vaciada? Pues si se cargan la agricultura y la ganadería se lo han cargado. Se lo han terminado de cargar. ¿Y por qué digo que no pretenden para nada ayudar a estas explotaciones agropecuarias? Fíjense en esta noticia que publicábamos este fin de semana en OK Diario, porque es surrealista. Si tú de veras tienes un interés en que estas granjas, en el caso de ganadería o explotaciones agrícolas, dejen de contaminar, dejen de lanzar residuos, te lo tomarías en serio, ¿verdad? Y darías una ayuda medianamente normal. Bueno, pues Sánchez da 17 euros por explotación ganadera para reducir la contaminación en pleno ataque a la carne. 30 millones. Pero no decían que era para intentar reducirlo. 17 euros. Mi única pregunta es si va a pasar con el famoso peyote, Pedro Sánchez bajará la ventanilla y los tirará por la ventanilla. 17 euros. ¿Esto va en serio? ¿O es que lo que quieren realmente es golpearlos, aniquilarlos y empezar a meter esa carne sintética en la que están trabajando muchas de las empresas que, por cierto, les sueltan determinado dinero? ¿Vale? Hay lobbies. Hay lobbies muy claros ya introducidos con esta historia. Yo nunca he estado en contra del desarrollo tecnológico. Pero oiga, una cosa. Si usted quiere introducir otro producto, perfecto y que compita con los demás. Pero a mí no me cuenten milongas. O sea, si la gente quiere comprar carne, que compre carne. Si la gente quiere consumir pollo, que consuma pollo. Y si hay una fórmula, sin maltratar a los animales, etcétera, como se ha visto, que permite que los precios bajen, ¿a ustedes por qué les fastidia? Ah, porque ustedes siempre van a estar entre los que se coman el buen filete. Es que es maravilloso ya lo de los ricos y los pobres, versión comunista, Luis. Pero hay que pensar en...